¡Hola muchachos, muchachas! ¿Qué pasa en vuestras vidas? Bienvenidos una vez más al canal de Assassin's Mania. Hoy te acompañará Ray Snake Eyes para hablaros. Y que aparte espero que por fin sea el final de la alta galería de atuendos para Oriens del que muchos ya conocéis. Y que por cierto aún hubo gente que no lo ha podido conseguir. Así que hoy dedicaremos el vídeo para hablar de este conjunto. Bien, parece que en esta última semana de marzo, concretamente desde el 20 al 27 de este mismo mes, ya sabéis como de costumbre de martes en martes, estará operativo un evento más de las pruebas de los dioses y ahora ya sabéis que son de dos en dos, el modo normal y el modo difícil. Por cierto, acabo de atracar un establo así que voy a intentar escaparme de los que me están persiguiendo. Vamos que entras por ese hueco seguro. ¡Ah, su puta madre! Ok, con Sobek tendremos el enfrentamiento en dificultad difícil como comentábamos que es como siempre. Si tienes un equipo acorde a tu nivel y te encuentras en el nivel máximo teniendo en cuenta si has comprado el DLC para aumentar de nivel de personaje o no, es totalmente independiente por lo que ni te asustes o tengas temor. Para muchos Sobek es el más complicado de los tres, pero al final es cuestión de perspectiva y experiencia de cada uno. La batalla será igual, haciendo los mismos movimientos como lanzar las rocas de las cuales tendremos que esquivar a uno de los laterales, también los géiseres que explotarán desde el fango y que simplemente es no estar posicionado en ninguno de los círculos rojos y más adelante la lluvia de flechas que simplemente con usar defensa o escudo es más que suficiente. El problema serán los guerreros de Sobek que irán invocando un par de veces en la batalla y que tendrán un nivel tres veces superior al nuestro, pero creo que a estas alturas no deberás tener problemas para derrotarlos por la de numerosas ocasiones en la que te has encontrado en una situación similar, por lo que es tan fácil como esquivar bien sus golpes, ya que nos harán buen daño pero soportable, y disparar flechas a Sobek cada vez que podamos ya que no será un gran problema debido a que tiene la misma salud que antes y de hecho seguiremos causando el mismo daño que cuando luchábamos en dificultad normal. Lo de las dificultades ni te asustes porque no hay que seleccionar nada en el menú, simplemente veréis que hay dos iconos azules en el mapa como evento a realizar, pero uno es en dificultad normal como es el caso de Sekhmet y en difícil será Sobek, que por supuesto irá cambiando cada semana, ¿ok? Bien, pues hacemos esto de derrotar a los dioses porque al derrotarlos en dificultad difícil, ganaremos un objeto o pieza de equipo del conjunto de Anubis Karmesí, el tercer y último conjunto a Dios Gracias, que parece ser el mejor de todos. Y la verdad es una situación rara porque este fue el tercer dios, y sin embargo ya muchos hemos ganado el atuendo, y esto en verdad tiene una larga historia porque para los jugadores más antiguos de Orings, si jugaste la misión secundaria llamada Humo sobre el Agua, podíamos conseguir un arco de guerrero llamado La Mirada del Chacal, que bajo mi experiencia es el mejor de todos y que posteriormente Ubisoft lo anuló con una nueva actualización. Y si a partir de los primeros meses del lanzamiento del juego no pudiste jugarlo o completar esa misión, ya era tarde porque quitaron la recompensa para ganarla precisamente en estos eventos de prueba de los dioses en difícil. Ojo, cuando derrotábamos hasta 4 veces a dioses entre Anubis, Sobek y Sekhmet, uno por cada semana, al cuarto de ellos que obviamente es repetido, nos recompensarán con este arco que hace tiempo anularon, y ya podremos conseguirlo para los que no tuvieron la posibilidad de conseguirlo en su día. Pero bueno, esto es un añadido porque realmente no dan este arco en esta vez, sino un escudo. Y para los que ya tenemos el arco como era de esperar al recibir la espada, el cetro y el escudo, como que ya el juego detecta que tenemos el arco de Mirada del Chacal, conseguiremos directamente el atuendo final de Anubis llamado Venganza de Anubis que es este. Ya sabéis que no tiene ningún misterio y está chulo. Es el tercero de Anubis y que como hemos dicho, hubiera sido más satisfactorio que hubieran sido 3 sets distintos orientados por cada dios. Además de que la situación es perfecta, 3 dioses, 3 conjuntos. Pero claro, era mejor repetir las armas 3 veces con el mismo diseño, salvo cambiando ciertas pequeñas pinceladas y mejorando un poco cada vez los atributos y características de las armas. Bueno, se llama Conjunto de Anubis Carmesí y como veis, este es el set completo y ahora mismo hemos conseguido el escudo de Amit, el de color rojo que posee una de las mejores calidades de los escudos y el máximo en puntos de salud. Todo esto, claro, está mejorado al nivel 55. Ya profundizando, su atributo especial es buenísimo porque posee la hemorragia al bloquear y es mucho mejor que los escudos de conjuntos anteriores que disponían el sueño al bloquear ya que hay hasta un 20% de probabilidad de causar ese estado que hará que la vitalidad vaya disminuyendo poco a poco. Sus otros dos atributos estándar como la resistencia cuerpo a cuerpo y la tasa de absorción de daño, ambas de nivel 3, son muy equilibrados por lo que es un más que genial escudo. Me hubiera encantado que al menos hubiera ascendido al nivel 4, pero quizá hubiera sido demasiado bueno. Vale, y ya sobre el atuendo pues no tiene más misterio. Es similar a los anteriores, pero este está como bañado en sangre, mierda... Vamos, como cuando te levantas un día de resaca y parece que estás en un estado de putrefacción con la carne viva. Por lo que seguro que huele estupendamente este traje. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Y una vez más, recordar que al cuarto evento superado o pieza conseguida nos darán el traje. Y por supuesto estar atentos a los eventos de la comunidad para seguir desbloqueando el set de Anubis Dorado. ¿Ok? Por lo que muy bien, nos vemos en la siguiente y chao. ¡Suscríbete al canal!